Oh, bueno, ahora con complejito y cibaeña, lo que faltaba, no lo que faltaba. De referencia de pelota, en serio. Por favor, y el tuyo, ¿qué te vas a hacer? No, sacó la lotería. Ay, yo no quiero ir contigo, no quiero ir contigo. Y ahora, ¿eh? Un momento, un momento. ¿Quién es usted? ¿Dónde que estamos? Huertos. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted?